...me ya un floquia como te quiera, para eso seguiré gritando, ¡drave, drave compañera! ¡Drave, primera vez que me toca probar con Alda Julián! Páseme lo que me pase, y así me diga Lambón, yo sí quiero a usted decirle toda mi admiración Yo soy común y corriente, igual a cualquier persona, y usted tiene un problema Y es que no es eurodimensional Usted es un ser humano, y todos lo han de saber Pero no es ningún secreto que es el rival a vencer Yo no soy un rival de nadie, hasta hay otros mejores Les recuerdo que hoy aquí somos once probadores Yo ya sé cesar a un gusto, que son once probadores Pero venimos con hambre los futuros insesores Y ojalá logre triunfar, porque yo ya estoy cansado He ganado tantas veces, que hoy estoy algo agotado Esta cancha no va a venir, y eso la gente lo ve Y aquí la gente en Antioquia también se cansó de usted Voy a hacer un referendo, que la gente lo resuelva A ver, levanten la mano, quien quiera que yo no vuelva Si esta cancha no va a venir, trabaja en el RCN Esta gente que te quiere, entonces para qué viene Yo vengo sencillamente, en consecuencia a mi fama Y a complacerlo a una gente, que año por año me aclama A vos la gente te quiere, por eso te va a aplaudir Entonces por qué, hijo de puta, te pinchas para venir Le voy a explicar por qué me pincho para venir Es que a las muchachas lindas nos lo tienen que pedir Pero a estas muchachas lindas, ya les llegan los dolores Porque con los años llegan los mejores probadores Yo tengo que venir siempre, aquí yo siempre estaré Porque es que se corre el riesgo que gane alguien como usted Siempre tienen que rogarle, es muy duro para cuadrar Pero esa teta algún día se le tiene que acabar La teta se va a acabar, yo no le digo que no Cuando usted sea capaz de probar mejor que yo Yo no le digo que usted es el mejor probador Pero esa puta arrogancia lo hace ver como el peor Hoy en la semana la campana del curado calificador Sonó la campana y termina la tanda Oscar Sí señor, me preguntó en este nuestro partido